El gobierno de Macri, que también lo hemos dicho, no ahora, lo decíamos allá, en diciembre, lo decíamos en febrero del 2016, que Macri se equivocaba, se sacaba por ejemplo las cooperativas, porque estaba haciendo pedazos de trabajo, miren si lo hubiera sacado. Creo que tanto a nivel nacional como a nivel local, las organizaciones sociales fueron el gran sostén de que hoy Argentina no estuviera en estallido. Y en Navarro, yo nunca vi a Navarro así, les aclaro, nunca lo vi en el contexto laboral y social como está Navarro. Y creo que somos grandes protagonistas para que Navarro esté bien. Entonces, la verdad que a veces como la vida, bueno, necesito un mimo y no una cachetada. Y nosotros nos vamos de la gestión municipal, pero vamos a seguir haciendo lo que hacemos con el Movimiento Vista todos los días, a la mañana, a la tarde, sábado y domingo. Daniel, ¿cómo van a poder hacer el trabajo? Pero sí, nosotros acá están, aparte de todos los mejores cuadros del Movimiento Vista, aparte de los mejores cuadros del Movimiento Vista, con muchos de los compañeros que están ahí. No vamos a seguir esa dirección de esos compañeros en una gestión que realmente no es zapática, que no reconoce el intendente. Yo nunca le escuché al intendente, miren que habla del turismo, ¿eh? Yo nunca escuché que el intendente le diga que el director Jorge Omar Yusé ha cambiado la laguna y que la verdad que qué bueno la política de turismo está desarrollada. ¿Ustedes lo escucharon? ¿Por qué crees que pasa eso? Porque hay un egoísmo, hay un egocentrismo. O sea, la verdad que la política es colectiva, las construcciones son colectivas. Acá decir que yo soy Movimiento Vista sería como muy egoísta y no es así. O sea, acá hay una construcción colectiva de muchos compañeros. Y creo que ese egocentrismo es el que lleva a donde nos lleva y no es más si bien a Navarro, vuelvo a repetir. Porque también hay un planteo que nosotros nos estamos haciendo. Habla de turismo, no nos sentamos a charlar qué turismo queremos. Ahora, yo escucho ya más de uno hablar de turismo. Entonces, digo, si no nos charlamos con el editor de turismo, ¿con quién le estamos charlando? A mí me suena que, bueno, estamos charlando con otros actores acá que no los conocemos, o sea, lo que sí nosotros no vamos a prestarnos a ese juego. Jorge, ¿qué se lleva de este paso por la dirección de turismo? La verdad que nos llevamos a ver lo mejor. Nosotros habíamos puesto objetivo a corto plazo, que era que la sociedad, el vecino, incorpore la palabra turismo. Que los prestadores turísticos, de hospedajes, de alojamiento gastronómico, los artesanos, bueno, empiecen a hablar del turismo y que vean con buenos ojos que iba a ser una salida. Yo creo que el objetivo de corto está súper cumplido. Hoy ya un vecino cree con buenos ojos que el turismo es una salida para Navarro. Lo de la laguna, que estuvo años prácticamente al abandono, porque lo dicen los propios trabajadores que están ahí, las chicas que están en los baños, el personal que vio en buenos ojos que nosotros de lunes a lunes estemos preocupados por ello. Y bueno, la verdad que eso se logró. Nosotros en una segunda etapa, que ya de hecho cuando hablamos de humildad, muchas veces nos pasa que esas cosas no las decimos, en la segunda etapa era darle una impronta muy importante con medios nacionales. Uno tiene acceso a seguir promocionando Navarro, o sea, hasta por mis laburos anteriores que he tenido en Buenos Aires. Y bueno, la segunda etapa era eso, promocionar más Navarro con medios nacionales. Bueno, y por eso necesitábamos también que la laguna esté en óptimas condiciones. Se logró, falta muy poco, se arreglaron los baños, se hicieron más mesas de fogones, se arboló muchísimo, se pintó. Y la verdad que, bueno, nos vamos con eso, con el reconocimiento que hoy un restaurante de campo, por citar un ejemplo, la verdad que ustedes en su centro de información nos llevaban turistas, nos llevaban clientes, se trabajó mucho en folletería, se trabajó mucho en las redes. Acá hay un compañero que es Fede que también, cuando nosotros le planteamos a Santiago, nosotros queremos, está bien, aceptamos lo de turismo, pero también que las áreas municipales trabajen en nosotros, que nos ayuden. Y la verdad que eso tampoco estuvo, había que obligar demasiado para que podamos tener una página municipal de turismo, para que podamos comunicar, bueno, lo solucionamos, a la comunicación lo solucionamos, incorporándolo a Federico al equipo. Y así nos han pasado muchas cosas.